Durante la plenaria de este 29 de agosto se conoció el informe del TSE sobre los resultados de la consulta popular sobre el diferendo territorial con Belice, en la cual se determinó que 1.783.000 guatemaltecos votaron a favor que Guatemala llegue a la Corte Internacional de Justicia para resolver en definitiva el tema. En esta misma sesión se conocieron varias iniciativas, entre ellas la de clases pasivas del Estado, la cual contempla fijar un monto mínimo para las pensiones equivalente al salario mínimo establecido. La iniciativa que dispone a aprobar una readecuación presupuestaria a la USAC, cuyos fondos serán destinados a la creación de nuevos centros universitarios y la iniciativa de fomento y protección de salud obstétrica, la cual contribuiría a reducir el índice de muerte materno-infantil. Miembros de la Junta Directiva del Congreso recibieron a representantes del Sindicato de Educación, quienes solicitaron su intermediación para ser escuchados por la Comisión de Finanzas para exponer sus puntos de vista acerca de la ampliación presupuestaria para la cartera educativa. El Congreso de la República está trabajando para usted.